Yo creo que lo que ocurrió en el Senado acabó con la oposición en México. O sea, Morena y sus aliados no necesitan hablar con ustedes, con la oposición, con el PRI, con el PAN, con Movimiento Ciudadano, para hacer las reformas, los debates, lo que quieran hacer dentro del Congreso. Para mí estamos regresando a los tiempos del partido hegemónico. Con el ingrediente este que ya planteabas al principio, de torcerle la mano a quien se oponga. Ahí te la dejo. Bueno, es que la frase es durísima, mi querido director general. Un saludo para los pregoneros. Arrepentida de haber acudido a esta entrevista para El Universal, ahí junto al titular, al director general de este medio chayotero, como lo es David Aponte. Pues ahí se presentó Kenia López Rabadán. Y vea nada más cómo le dicen en su cara que la oposición ya no existe y también que salga a pedir disculpas prácticamente por todo este tema de los yunes de acción nacional que terminaron traicionando al pueblo mexicano, a todos los mexicanos, a los trabajadores del Poder Judicial, a Norma Piña, a los jueces, ministros y magistrados del Poder Judicial. Vamos a escucharlo, mis estimados pregoneros. Así quedó Kenia López Rabadán, que ya dijo el día de hoy con la sociedad de este que no va por ser la presidenta de acción nacional. Sabe que no tiene ninguna oportunidad ahora que es diputada federal. Está totalmente relegada y vean cómo le meten tremenda tunda. Arrepentida de haber asistido a esta entrevista, la oposición ya no existe y también tienen cero autocrítica y no hacen nada. Hasta Lito Moreno Cárdenas estuvo mejor plantado junto a su bancada que ustedes, acción nacional, que ya no son lo mismo de antes. En el cantidad de cosas, si la Corte lo resuelve apegado a la ley, a mí me parece que hay que... Que haya elementos suficientes. Claro, y que lo haga. A ver, yo quiero regresar a la parte política y retomar una idea que acabas de plantear de volver al pasado. Es un planteamiento y te lo dejo también como pregunta. Yo creo que lo que ocurrió en el Senado acabó con la oposición en México. O sea, Morena y sus aliados no necesitan hablar con ustedes, con la oposición, con el PRI, con el PAN, con Movimiento Ciudadano, para hacer las reformas, los debates, lo que quieran hacer dentro del Congreso. Para mí estamos regresando a los tiempos del partido hegemónico. Con el ingrediente este que ya planteabas al principio de torcerle la mano a quien se oponga. Ahí te la dejo. Bueno, es que la frase es durísima, mi querido director general. Pero realista, ¿no? Y yo quiero seguir escribiendo en el universo. No, claro. Porque aquí sí hay pluralidad. Déjame, o sea, fíjate, tu frase fue acabaron con la oposición. Yo te diría... Te dije que era un planteamiento. La oposición debe ser más fuerte que esto, porque lo sabíamos. Bueno, el PAN nació en 1939. Justamente estamos a 85 años de la fundación. Y cuando el PAN nació, nació desde la oposición. Nació desde la ética. Nació desde... Se tiene que hacer algo bueno. Bueno, nació desde este régimen, no representa a los jóvenes, no representa a los intelectuales, no representa a la libre empresa, no representa incluso, digamos, una visión estructurada distinta al gobierno. O sea, así nació el PAN. Y éramos... Es más, era testimonial ser candidatos. Pero se fue transformando, ya que ejercieron el poder, en algo que se parecía poco a sus orígenes, ¿no? Por eso... Ya creo que les hizo, o sea, les hizo falta reconsiderar una profunda refundación antes de que este caos se avecinara, ¿no? Bueno, yo he dicho, justamente hoy, que estas expulsiones tienen que ser la piedra fundacional o refundacional del partido. Tienen que serlo. O sea, es... No podemos tener a alguien que se dobla, que se entrega. Oye, pues es que pobre, pero lo amenazaron. Pues sí, pero tendría que haber aguantado. Pero ha habido otros casos donde no se doblan. Yo quiero volver también al tema de los liderazgos y de la ética. Porque lo que hicieron... Y ve, mejor los del PRI aguantaron. Había más dudas sobre la bancada del PRI que sobre la del PAN. Pero lo que hicieron estos liderazgos... Lo que hicieron estos liderazgos que actualmente están en los partidos, por lo menos, que fueron además juntos a la elección del 24, primero se acomodaron ellos. O sea, Marco Cortés es senador. Alejandro Moreno es senador. O sea, se acomodaron ellos y metieron este tipo de perfiles como el de Miguel Ángel Llunes, que todos sabemos quién es Miguel Ángel Llunes Linares. Nació en el salinismo. Él operó las reformas constitucionales que hizo salinas en su gobierno. Y las denuncias de Lidia Cacho a mí me parecen lo suficientemente contundentes para que no lo tengan de candidato. La del 27, la del 130. Todas esas las operaciones... Llunes era parte de esa operación. Después brinca en un salto al panismo, primero al elbismo, con el de Esther Gordillo. Que además lo hacen director del Instituto del Issste. Y ahora da el brinco al pan y luego ahora da el brinco a acompañar a Moreno. O sea, yo creo que no hay suficiente autocrítica dentro de los partidos de oposición y creo que eso es la piedra en el zapato para una refundación. Yo le hago un paréntesis a lo que David dice cuando habla de liderazgos. Me gustaría preguntarte, porque sí creo que tienen claro ya qué tipo de liderazgos no quieren. Mi pregunta es, los partidos en general, no solo el PAN, no han sabido renovarse generacionalmente, no han sabido reformar sus temáticas, profundizar en sus propuestas. Uno a veces, como el lector, dice, híjole, todo se parece, ¿no? No hay una diferencia clara entre votar por este, votar por este otro. Dime tres perfiles, Kenia, sin incluir el tuyo, de personas que digas, estas representan al panismo del futuro. Son líderes que de verdad van a transformar la política y van a generar una oposición fuerte. Creo que se han reciclado unos a otros, reciclado unos a otros. No sabemos los nombres, porque desde que salimos de la prepa, por lo menos el 40% siguen ahí. No, bueno, yo sé que... Hijo, esos dos osos. Pero bueno, liderazgos, liderazgos. A ver, no, yo creo que sí hay. Mira, por ejemplo... Tres. Cecilia Patrón ganó Mérida-Yucatán. Y esa es una mujer que a mí me parece que es justamente esas mujeres que este país necesita, trabajadoras echadas para adelante, que no tienen, digamos, esta cola que les pisen, sino al contrario, es una mujer hecha a sí misma a través del esfuerzo del trabajo. Va a ser la alcaldesa de Mérida. Bueno, ya, incluso como protesta, efectivamente, y yo creo que va a ser un gran papel para Mérida. Digamos, yéndonos al sureste, tenemos en Querétaro el futuro alcalde que ya electo, digamos, que tomará protesta. Se llama Felifer Macías. Es un joven, muy joven. No sé si, digamos, lo traigas en el radar. Y si no lo traes, tráelo. Es un cuate que él me lo ha dicho. A ver, yo he venido de abajo. O sea, mi esfuerzo de trabajo, de dedicación, de entender cómo funciona el servicio público. Ha sido diputado en dos ocasiones. Yo creo que va a ser un gran alcalde. Súper joven, ¿no? Este, no sé, seguramente tendrá 30 bajos. Muy, muy joven. Yo creo que son de esos perfiles que, claro, no están tan en el... Tan visibles. Exacto, ¿no? A ver, yo, este, a mí llevo 25 años en el PAN. Este, he construido unas redes, digamos, de apoyo, de... Formo parte de un montón de colectivos de mujeres nacionales e internacionales. Este, estoy adentro del partido. El Universal me publica una vez a la semana. O sea, he tenido un montón de apoyo este, social, público, mediático. Pero sí hay mucha gente en... Yo creo que en el partido que hoy está dando una gran batalla. Nosotros tenemos... Pero están en las sombras. A ver, porque se está... Pues justo se están construyendo y, claro, estamos hablando de dos alcaldías grandes. Estamos hablando de alcaldías fuertes. En términos legislativos, yo estoy llegando a una bancada de 71 compañeros en donde yo estoy impresionada de la inteligencia y de la capacidad de un montón de mis compañeras y de mis compañeros. Hay una diputada de Jalisco que se llama Paulina Rubio. Es impresionante la calidad discursiva que tiene en la tribuna. Hay otra diputada federal se llama Ania Gómez es de Nuevo León. Súper jóvenes. O sea, tú las veces son chavas echadas para adelante con una visión totalmente nueva a las que hay que fortalecer, hay que impulsar, hay que, por supuesto, darles mentoría, hay que hacerlas líderes y hay que generar esta nueva generación. Ahora, sí creo... La autocrítica. Exacto. Sí creo que estamos obligados a reconocer los errores. David, si no lo hacemos, nos vamos a ir a un barranco sin posibilidades de regreso. O sea, si no nos damos cuenta que no puedes poner a este o a esta impresentable, si no nos percatamos de este hecho, porque a lo mejor es la mejor amiga de no sé quién, el mejor amigo de no sé quién, el pariente de no sé quién, el novio... Las cuotas y los cuates, ¿no? Sí, claro, el novio de no sé quién, el... O el que trae recursos para... Y eso... El que garantiza votos en tal municipio. Porque eso es lo que yo creo que más ha dañado, no solamente al PAN, sino a los partidos. Ahora, el PAN es la única esperanza hoy visible, posible numéricamente. Yo sé que ganan ahí, claro, porque es planista. Es la verdad. Eso dicen las... Digamos, la última elección. La segunda fuerza. Pero MC, pues, dio la batalla con los 6 millones de votos de Arbán. Pero no... Yo sé, pero... Pero, a ver, la realidad es... No tiene ganas perfiles peligrosos. No, pero no tiene... Esto también tiene que ver con... No tiene una estructura nacional. La está construyendo. Y qué bueno, ojalá la construya y ojalá la construya para bien. Porque yo creo que necesitamos hacer un gran movimiento de oposición en el 2027, en donde la gente diga, o quieres a Morena, o quieres a la oposición. O sea, una visión distinta. O sea, no le llamemos oposición. Vamos a buscarle una figura positiva, ¿no? Pero, o quieres al gobierno o quieres esta siguiente opción. Y esa opción tiene que estar acompañada de todos los partidos políticos posibles. A mí, yo... Ustedes saben, yo tengo una gran relación con Xochitl Galvez y hemos platicado sobre esta posibilidad de un nuevo partido, ¿no? Y yo le he dicho, yo no sé si el gobierno con esto tan abusivo y tan gandalla y tan pasado de listo que es, pueda permitir la creación de un nuevo partido, ¿no? Pero si eso... En 30 años. Exacto. Pero si eso no sucede, tenemos que cuidar a los partidos de oposición de ahora. Yo ahí, porque no sería el gobierno, sería el Instituto Nacional Electoral. Este Instituto Nacional Electoral, pese a la defensa que hizo la ciudadanía para que no se le tocara, para que se le respetara, ¿te parece que puede ser este que le permita registrarse a un nuevo proyecto? Lamentablemente, México defendió al INE, pero el INE no defendió a México. Esa es la verdad, la verdad. O sea, yo no puedo entender cómo estamos metidos en este problema de destrucción de la República cuando los señores del gobierno tuvieron un 54% de los votos. O sea, en un país de 130 millones de mexicanos, solamente votaron 36 millones por ellos y están destruyendo al país. Es algo terrible y, por cierto, acompañado lastimosamente por una mayoría del INE. el proceso